Servicio de Salud informa, estas son las recomendaciones para evitar las infecciones por dengue, psique, chikungunya en el marco de la celebración del Día de Muertos. Es importante que las mujeres eviten la exposición a la picadura de los mosquitos utilizando ropa que proteja gran parte de la superficie corporal, como son blusas de manga larga, pantalón. El uso de repelentes está sugerido, dormir con pabellones o mosquiteros que eviten la exposición a los mosquitos, acudir a su consulta de control prenatal, no olvidar tomar su ácido fólico y en caso de sintomatología sugerente con dengue, psique o chikungunya, acudir a su centro de salud más cercano. Muchas gracias.